Muy importante para el cuadro del Deportivo, Marquense Montúfar con el balón, tocando rápidamente hacia donde se mueve al Puche. Se va a cobrar entonces por parte del equipo del Deportivo, Carchal Tiro Libre sobre la Cancervería que defiende Marvin Barrios. Josué García La Parra, el balón tranquilamente a las manos de Marvin Barrios que ya sale buscando a Francisco Aguilar. Tomando en cuenta el pasado mismo que ha tenido Uvea, va Marquense. Gonzalo Daluz le pega el balón, ¡gol! 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 ¡Gol del Marquense! ¡Llega Gonzalo Daluz! ¡Gonzalo Daluz! Aunque a muchos acá no les guste. Para el equipo del Deportivo, Marquense en cortito con Gonzalo Daluz, este con Carlos Rodríguez. Cartulina Maricha para Carlos Herrera y esta me parecía más para expulsión. Carlos Alvarado levanta a Figueroa al centro, ¡el disparo! ¡Falta! Dice el árbitro central, ya veremos de quién se trata. De Jonathan Pérez para Cartulina Marilla, dice el árbitro central. Conecta Francisco Aguilar, viene buscando a Gonzalo Daluz, este la va a penal. Penal, 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 penal y Cartulina Maricha para Vincent Ardón. Bueno, habíamos dicho que lo de Vincent Ardón, pues realmente no está metido en el partido. Gonzalo Daluz trae el balón para el equipo del Deportivo, Marquense le pega al Gato Guerra. A las manos del Gato Guerra, el balón falla, Marquense. Trocede el balón, se viene Gonzalo Daluz. Gonzalo Daluz se puede quitar. David del Gato Guerra quedándose con el balón. Esta era la revancha para el uruguayo. Bueno, ahí está. Ojalá y no le afecte también, ¿verdad? Porque eso también pasa factura a los jugadores. Ya lo hace efectivo el testarazo. Se va hacia el saque de puerta que favorece al equipo del Deportivo Marquense. Primer aviso del equipo karchaense. Bien el caso de Nelson Morales. A cobrar al puche por el sector de la izquierda. Levantan el cinto, el testarazo se va hacia el tiro de esquina una vez más por el sector de la izquierda. Y sale rápidamente para el equipo de Karcha que no le queda más tiempo. Finalizan los primeros 45 minutos del partido. Movimiento en falso. Ahora sí la toca Gonzalo Daluz. La tiene Carlos Rodríguez. Carlos con el balón hacia adelante. Una vez más recupera el equipo del Deportivo Marquense por intermedio de rodas. Se viene ahora el equipo del Deportivo Karcha. Puede venir el empate. El disparo. Desviado de la portería que defiende el equipo de Marquense. El perica por el sector de la derecha. Llega el centro. Gonzalo Daluz. Y llega de buena manera David El Gato Guerra. Y gana la tercera David El Gato Guerra con Gonzalo Daluz. El empate. Y eso las consecuencias han sido nefastas para Marquense. Porque ha perdido cuatro puntos. ¡Qué cerca estuvo el equipo del Deportivo Karcha. Y qué peligroso este Lascano! Por Dios, qué necedad por parte de Ulises con el jugador Luis Rodas. Teniendo en banca a gente con experiencia. A gente recién contratada en la ofensiva. Y Luis Rodas ha sido un paral totalmente en la ofensiva del cuadro de Marquense. Bueno, va Marquense. ¡El disparo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo se mandó Francisco Aguilar! Rodas Gonzalo Daluz. Le comete falta. Y este se va a llevar cartulina María. Y este ya la tiene. Que es Sergio Jukup. Bueno, veremos. En mis apuntes, sí. En mis apuntes, sí. Ahí está la roja para Sergio Jukup. Es entendible porque sí ya se había propasado en cuanto a las faltas. Y ahora se complica además Sergio Jukup por todo lo que le está diciendo al árbitro central. Así que roja para Jukup. El 14 se va expulsado por doble cartón amarillo. Y me parece que el árbitro está teniendo mucha, pero mucha concentración en ese tipo de jugadas. Y llega a pechar ahí Sergio Jukup. Ahí está entonces. Veremos porque esto sí se está complicando de más. Ya Sergio Jukup no tiene nada que hacer ahí. Francisco Aguilar con el balón. Disparo de Francisco Aguilar. Tiro de esquina. Tiro de esquina que favorece al equipo del Deportivo Marquense. Tiro de esquina que favorece al equipo del Deportivo Marquense.